Hoy en Farrandu Music tenemos un reportaje especial. El Papa destituye al Obispo estadounidense Joseph Strickland por no aceptar el matrimonio entre el mismo sexo en la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Joseph Strickland, el Obispo al que el Papa Francisco expulsó luego de sus críticas a los intentos de reformas de la Iglesia Católica, el Vaticano informó que el Obispo sería relevado de sus funciones como resultado de investigaciones llevadas a cabo por su diócesis de Tyler en Texas, Estados Unidos. El Obispo Strickland es una voz destacada de una rama del catolicismo estadounidense que se opone a las reformas del Papa. Su destitución tiene lugar después de que el sumo pontífice hablara del atraso de algunos líderes de la Iglesia Católica estadounidense. Strickland ha lanzado una serie de ataques contra los intentos del Papa de actualizar la posición de la Iglesia en temas sociales y de inclusión. Presta atención, entre ellos el aborto, los derechos de los transgéneros y el matrimonio entre personas del mismo sexo. A mediados de año sostuvo en una carta que muchas verdades básicas de las enseñanzas católicas estaban siendo cuestionadas, incluyendo lo que calificó de intentos por socavar. El matrimonio tal como fuera instituido por Dios, que solo es entre un hombre y una mujer. Joseph Strickland criticó a quienes rechazan su innegable identidad biológica dada por Dios. Su misiva sugería que los intentos por cambiar aquello que no se puede cambiar llevarían a un sisma irrevocable en la Iglesia. Aquellos que buscan cambiar, advirtió, son los verdaderos sismáticos. El religioso estaba siendo investigado por el Vaticano y anteriormente había rechazado la oportunidad de dimitir y en una carta abierta en septiembre desafió al Papa a destituirlo. La derechista Coalición por los Sacerdotes Cancelados realizó una conferencia a principios de este año para apoyarlo durante su investigación. El Vaticano dijo que la decisión de expulsarlo se tomó después de una visita apostólica ordenada por el Papa de la diócesis de Tyler el pasado junio. El obispo Strickland de 65 años fue nombrado obispo en el 2012 durante el papado del Benedicto XVI. La confrontación surgió en relación a los intentos del Papa de hacer que la Iglesia sea más progresiva durante su papado. El jueves, el Vaticano anunció que las personas transgénero pueden ser bautizadas en la Iglesia Católica si esto no provoca un escándalo o confusión. En octubre, sugirió que la Iglesia estaría dispuesta a bendecir a las parejas del mismo sexo cuando le dijo a un grupo de cardenales que no podemos ser jueces, que solo niegan, rechazan y excluyen. Durante una alocución en las celebraciones del Día Mundial de la Juventud en Lisboa, el Papa dijo que el atraso de algunas personas era inútil. Al hacer esto, pierdes la verdadera tradición y recurres a las ideologías. Para tener apoyo, en otras palabras, las ideologías reemplazan la fe. El cambio climático también ha sido un pilar clave de su papado. Desde un documento histórico sobre el medio ambiente en el 2015 hasta las advertencias recientes de que el mundo puede estar acercándose a un punto de quiebre por el cambio climático. El Vaticano dijo que la diócesis de Tyler será administrada temporalmente por el obispo Joel Vázquez de Austin. Strickland fue uno de los críticos más destacados del Papa Francisco. El argentino de 86 años ha buscado forjar una iglesia más compasiva, abierta a diferentes puntos de vistas. Sin embargo, ha enfrentado una intensa posición de críticos, particularmente en Estados Unidos, que lo acusaron de causar confusión y de no defender creencias católicas clave. En un mensaje a principios de año, en la red social X, antes Twitter, Strickland acusó al Papa de socavar el depósito de la fe. En un blog publicado en su sitio web en septiembre, el obispo abordó los rumores de que el Vaticano lo estaba alentando a renunciar. No puedo dimitir como obispo de Tyler porque eso equivaldría a abandonar a mi rebaño. También he dicho que respetaré la autoridad del Papa Francisco si me destituye de mi cargo como obispo de Tyler. Amo a Jesucristo y la iglesia católica que él estableció. Mi único deseo es decir su verdad y vivir la voluntad de Dios lo mejor que pueda, agregó. Cabe recalcar que cuando el obispo Omar Cardinal, Reynard March, abiertamente gay, renunció oficialmente en mayo del año pasado en una carta a Bergoglio, nombre artístico de Francisco, March dijo que presentaba su renuncia por las siguientes razones. En esencia, es importante para mí compartir la responsabilidad por la catástrofe del abuso sexual por parte de funcionarios de la iglesia en las últimas décadas. También insistió claramente en que la homosexualidad no es un pecado. A lo que en ese mismo momento, el obispo Strickland entró en la refriega retuiteando un tuit. Ahora sabes por qué la USCB lo nombró presidente del comité del diácono Keith Fournier, quien llamó a March al arrepentimiento, diciendo, ¿Estás abrazando, enseñando y promoviendo el veneno de la herejía? La respuesta del Papa Francisco, un mes después de la presentación de la renuncia de March, simplemente rechazó oficialmente su renuncia, diciéndole lo siguiente. Si tenéis la tentación de pensar que confirmando vuestra misión y no aceptando vuestra renuncia, este obispo de Roma, vuestro hermano que os ama, no os comprende. Pensad en lo que sintió Pedro ante el Señor cuando a su manera le presentó su renuncia. Apartate de mí, porque soy pecador. Y escucha la respuesta. Apacienta mis ovejas. De esta manera, no aceptó la renuncia del obispo Madre, pero sí relevó al obispo Strickland por no aceptar el matrimonio gay en la iglesia católica apostólica y romana y lo aparta por querer seguir la iglesia católica que para Strickland Jesús estableció, en pocas palabras, por no adaptarse al cambio que el Papa Francisco ha determinado para la iglesia católica. Quien sí está de acuerdo con el Papa Francisco es el obispo der Homo Cardinal, que en alemán significa hombre gay gordo de rojo. Él considera que la iglesia sí debería casar a las personas del mismo sexo. No estar de acuerdo con el Papa Francisco en que de ahora en adelante se pueda dar el matrimonio eclesiástico entre hombres y mujeres del mismo sexo al obispo Strickland le costó su puesto. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo que de ahora en adelante se pueda dar el matrimonio eclesiástico entre hombres y mujeres del mismo sexo? Déjanos tu comentario. Para For And The Music, Estefanía Geraldine Sánchez. For And The Music es auspiciado por Charles Jane. El libro La Niña Gerald. Shampoo reestructurante de Tiwi Crea Labote y Charles Nutrition Wave Protein Matrix.